Tengo una llamada más, 641-2178, ¿cuántos lápices hay para, gracias a Nesquik te lleve 200 dólares? Hay menos de 250 y más de 186 lápices. Hello, buenas noches. Sí, hello. Hello. Sí, ¿qué me habla? ¿Qué me habla? ¿Quién? Juan García, Juan. Juan García, Juan García de Nahuabo. Ah, de Nahuabo. Oye, señal, Juan. ¿Cuántos lápices hay por 200 dólares? ¿Cuántos? 222. 222. 222 a la una. Buen número. Ay, Juan. 222 a las dos. Ay, Juan. 222. ¡No! 205. Gracias por participar. Eso significa que la semana que viene se acumula el punto y hay 400 dólares. Mira, gracias por participar. Y oye, ¿qué mensajito nos trae hoy el conejito de Nesquik? Hoy nos muestra el baile de la alegría para que todos lo aprendan. Mira, ahí está, el baile de la alegría, ahí está, el conejito, Nesquik, ahí está, el baile de la alegría. Me gusta el baile de la alegría, me gusta. La próxima semana lo baila conmigo. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Este Puerto Rico gana con Nesquik. Son 3 mil dólares en la puerta del dinero, 641-2178.